de la revista agroregión estamos con nuestro amigo herman de cos que él es presidente de la unión ganadera regional de aquí de catasajá estamos precisamente en este nacional de vid más que se lleva a cabo aquí muy satisfecho por el tipo de evento que estamos desarrollando en unidad de la asociación ganadera local asociación de creadores de vid master la unión ganadera el devuelo de autoridades y gobierno del estado de chiapas el la presencia municipal el apoyo que nos dan en condicional para poder llevar a cabo este tipo de eventos donde los ganaderos de la región vienen conocen adquiere el material genético hacen algún tipo de negociaciones en compras de semen embriones incluso hembras para poderlas en las técnicas modernas que hay aspirarlas a hacer el mejoramiento genético de sus datos desde luego los sementales también que se están comercializando pues esa es nuestra misión como unión y la verdad que la unión hace un gran esfuerzo a través de mi persona y mi consejo directivo para poder llevar y desarrollar este tipo de eventos y pues enhorabuena los eventos que aquí se han hecho y los que se vayan lo que está haciendo ahorita y los que vengan a futuro y seremos parte medular de apoyo para desarrollar este tipo de eventos estamos muy satisfechos por lo que estamos haciendo y la unión pues si está a la vanguardia de los eventos bueno amigos ahora nos encontramos con un creador de beatmaster destacado en el ámbito nacional estamos con francisco burría el es el propietario de macho beatmaster y bueno tu sentir de estar participando en esta condición nacional que cantas acá pues la verdad muy contento de estos eventos bastante prestigiados que sean acá en el sur también muy contento la verdad que muy buena calidad de los animales muy buena calidad ha habido mucha existencia ha habido mucha mucha gente visitando aquí los estantes han habido muchas muchas ventas y la verdad que que les puedo decir calidad muy buena calidad en el ganado se ha fortalecido mucho esta raza acá no mucho 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 y ahorita yo considero que estamos posesionados después del cebu de que lo que es el brahman y eso en una de las muy buenas muy buenas respuestas le gusta mucho a la persona por la rusticidad y el comportamiento que tiene la raza aquí en el en el sureste la verdad que ha crecido mucho mucho compitiendo cómo va el trabajo de mejoramiento que ha hecho en tu rancho el macho beatmaster pues ahí seguimos ya que un día no dejando trabajando haciendo trabajo de inseminación trabajo de fit trabajo de con planta de embriones la verdad que pues no bajar la guardia en esto porque cada día ahorita todos todos tienen calidad y bueno algo que deseas agarrar el precio nada señores que pues no nos da un gusto de haber estado aquí está cruzando pues ahorita todavía vamos estamos en la calificación de los machos en ahí en en este en tabasco en teapa tabasco y en pichucarco chiapa ahí tienen pues mantenemos los bachos tenemos a eso bueno amigos nosotros seguimos aquí desde catal saja transmitiendo para su canal de agropecuario muchas gracias muchas gracias no 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 Gracias por ver el video.